Senadora de Movimiento Ciudadano por el Estado de Jalisco, Verónica Delgadillo. Senadora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Mitzi, muy buenas tardes, un gusto estar contigo y con todo el auditorio que nos acompaña en este espacio. Muchísimas gracias por estar con estos minutos con nosotros aquí en Meganoticias de TVC. Y bueno, pues el tema es este, después de que se emite el decreto en el pasado mes de octubre para el asunto de eliminar la privatización de las playas, que pues en ese sentido en realidad siempre han sido libres para los ciudadanos, sin embargo no se estaba aplicando como tal en algunos sitios, en algunos hoteles, en algunos espacios que eran pues muy privados. ¿Hemos entendido esta situación así bien o será un reto también para aplicar de manera adecuada? Bueno, esperamos de que a partir de esta publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación entendamos que todas las playas y el área litoral de nuestro país es de libre acceso. En México tenemos 17 estados que tienen contacto directo con el mar, que tienen playas y tendrían que tener garantizadas las condiciones para que cualquier persona que quiera acceder a este espacio pueda gozar de él libremente. Por supuesto que va a ser un proceso de pedagogía en la que le enseñamos que nadie es dueño de ese espacio, en que toda la sociedad es libre de poder cruzar y gozar de él y esperemos que en los próximos meses ya sea la norma de todas las playas en nuestro país, que sean de libre acceso y que cualquier persona pueda gozar del beneficio de este gran recurso natural y que es patrimonio de la nación. Senadora, pero platicamos hace apenas dos días con los hoteleros de Tulum, que además es un destino maravilloso y donde llega particularmente turismo extranjero. Y allí ellos decían que había una línea muy delgada también que pudiera llegar a trastocarse, que era el de la propiedad privada. ¿Qué nos dice al respecto? Mira, lo que permite esta reforma que estamos haciendo es que las personas puedan acceder al área de la playa. Esa área ya no pueden obstaculizarla, ya no pueden decir que es playa privada, ya no pueden bloquear el paso. Hay que recordar aquí que cualquier persona que prohíba el paso o que lo inhiba, lo desincentive, por supuesto que será credora a multas o también podrá ir a la cárcel. Entonces, por supuesto que se trata de que nadie prohíba el paso, de que nadie ponga la situación complicada para que la gente pueda acceder a él. Y lo que lo tienen que respetar también es el espacio privado de los hoteles. Ya hacia adentro de los hoteles, lo que no tiene que ver con la playa, por supuesto que ahí no tienen que tener acceso las personas. Ahí será con las reglas propias que tiene el hotel, pero para acceder a la playa sí tiene que haber condiciones de que cualquier persona lo pueda lograr y que pueda transitar por ella sin ningún problema. ¿Cómo garantizar, senadora, de que ambos derechos, tanto el de la propiedad privada que usted manifestaba, las instalaciones como tal hacia atrás de los hoteles o de las viviendas, quizá también pudiera llegar a ser de estos conjuntos, y también el de las personas, ¿cómo garantizar que este derecho de ninguno de los dos se vaya a trastocar? Es decir, ¿debe de haber una mejor coordinación con las autoridades municipales, a pesar de que las playas sabemos que es territorio federal? Por supuesto que necesitamos aquí de la participación de todas las autoridades, esta coordinación, pero también de la iniciativa privada, de todas las personas que entendamos, que estamos defendiendo el uso y goce de este bien común y que va a implicar la cooperación de todas las personas. Estamos convocando, por supuesto, a que se aplique la ley y esto va a implicar un proceso de pedagogía, de aprendizaje nuevamente para muchas personas y también para muchos espacios que estaban acostumbrados a hacer uso exclusivo de las playas. ¿Qué garantías hay? Pues las garantías que tiene la propia ley y aquí necesitan que nuestras autoridades hagan lo que... que nuestras autoridades en los espacios donde hay playa estén vigilando de manera permanente de que el acceso a estos espacios se garantice para todas las personas y, por supuesto, convocar también a todos los hoteleros de nuestro país a que entendamos que esto es por beneficio y para beneficio de la gente, de las mexicanas y de los mexicanos. Y lo único que estamos pidiendo es este respeto de acceso a este espacio. Sí va a haber un reto, sí puede ser el proceso de aplicación, algo que implique un aprendizaje para ambas partes, pero yo estoy segura que los empresarios y las empresarias de nuestro país que tienen hoteles en las playas van a ser muy conscientes de lo que estamos buscando es para beneficio de la gente y yo estoy segura que van a poner de su parte porque sabemos que este espacio de bien común tiene que ser para eso, para el bien común. Entonces, sí, sí será un reto, sí se implicará la coordinación de todas las autoridades de gobierno, sí se implicará también una actitud proactiva y también una muy buena disposición por parte de nuestras empresarias y empresarios y, por supuesto, de la sociedad en general para adaptarnos a las condiciones que hoy se están poniendo sobre la mesa que, sin duda, nos van a traer buenos beneficios a todas las personas. Yo creo que sí, sobre todo en esto y que se garantice para todos. Otra cosa que nos manifestaban los empresarios era que los ayuntamientos de manera particular no habían previsto, y esto no es de ahora, sino de años atrás, en brindar estos accesos públicos como tal, generarlos, vamos, para que la gente pudiera llegar de manera libre directamente a las playas y no tener que ingresar quizá por algún hotel o no tener que ingresar a lo mejor por un camino que no tenía que hacerse. En el caso de que usted representa a Jalisco, Puerto Vallarta, bueno, pues también es un destino muy bueno para todos los turistas. Allí particularmente se está aplicando esta situación. ¿Sí hay un trabajo por parte del ayuntamiento para brindar estos accesos libres? Yo aquí quiero decirles que estoy muy orgullosa que Jalisco fue el primer Estado de la República en contar con una legislación para contar con playas libres. De hecho, el impulso de esta iniciativa nace en Jalisco, después fue impulsada por mis compañeras diputadas de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, y lo avalamos aquí en el Senado de la República. En Jalisco se aprobó esta legislación, esta modificación al Código Penal y a la Constitución desde el 2017. Y desde ese momento el gobierno del Estado de Jalisco, en coordinación con las autoridades municipales, han estado trabajando para poder garantizar este acceso libre a todas las personas para gozar y disfrutar de las playas de nuestro Estado. Y por supuesto, ahora que lo hacemos a nivel federal, se está trabajando para que sea en todo el país. En el caso específico de Jalisco, yo te puedo compartir, Mitzi, que sí hay una coordinación, que sí hay grandes avances. Y pues bueno, estamos abiertas y abiertos a cualquier tipo de denuncia. Si alguien ve que el acceso a las playas ha sido obstaculizado por alguien o que ha estado violando estas reformas que se han aprobado, por supuesto que podrá hacer las denuncias pertinentes. Yo me siento muy orgullosa de lo que estamos haciendo en Jalisco en este sentido. Ahí tenemos, por supuesto, al secretario de Turismo, a Germán Rallis, tenemos al gobernador del Estado, Enrique Alfaro, al alcalde de Puerto Vallarta, que han hecho todo lo que está en sus manos para que esto sea una realidad y que todas las personas puedan gozar de este bien común. Este era un problema, entonces, senadora, que se estaba presentando particularmente en Jalisco y de ahí vino la iniciativa. Es decir, ¿ya había casos que se habían presentado donde se le estaban bloqueando a las personas que salen de acceso? Sí, en Jalisco y en todo el país. Creo que más de alguna vez nos hemos encontrado con estos letreros que dicen prohibido el paso, playa privada. Y nos hemos encontrado con complicaciones o impedimentos para poder acceder a estos espacios. Entonces, ese es un problema que ya existía desde hace mucho tiempo, tanto en Jalisco como en otros lugares de la República. Y lo que hizo Jalisco es atender el problema y entender que tendríamos que abrir las playas, tener playas libres para todas las personas y que pudieran gozar de ellas. Y es por eso que se emprendió de manera, digamos, innovadora el acceso libre a las playas desde hace ya prácticamente tres años que se ha estado trabajando. Y al ver esta iniciativa, lo que le aporta a nuestro país, tenemos 11.000 kilómetros del litoral en México, como te decía, 11 estados de la República y un sinfín de playas que tienen que estar abiertas para todas las mexicanas y los mexicanos. Entonces, se hizo de manera innovadora en Jalisco. Se entendió que se tendría que proteger el derecho a todas las personas a poder gozar de las playas y se extendió ahora en esta solicitud para que se convirtiera en una legislación federal. Y bueno, ya es una realidad. Será todo un proceso de adaptación. Sí, será un proceso de adecuación de infraestructura también y será un proceso de educación para que todas las personas aprendamos a gozar de la mejor manera estos espacios y que a nadie se lo obstaculice el ingreso a ellas. Sin duda, e incluso podría ser un ganar-ganar incluso para estos hoteleros, para estos empresarios en donde pudieran ofrecer sus servicios, permitiendo que esta gente, bueno, pues esté allá y haciendo cumplir también la ley. Porque quizá uno de los problemas en nuestro país ha sido que sí existen las leyes, que sí existen las normas. El problema es que no se hacen cumplir. Creo que es un paradigma que tenemos que cambiar a nuestro país para esta y para todas las demás leyes. Las leyes son como este marco de acción en el que las personas podemos o no podamos hacer cosas con el objetivo de poder respetar a las demás personas, respetar sus garantías, sus derechos, sus libertades. Tratar de violar la ley, eso no solo es inaceptable, sino también nos demuestra que no nos interesa alguien común, nos demuestra que el otro no es tan importante. Creo que en este proceso de no busquemos cómo evadir la ley, sino cómo la cumplimos de la mejor manera y cómo entendemos que el fin último de estas leyes es que todas las personas estén bien, que gocen de sus derechos, que gocen de sus libertades, que puedan acceder a la felicidad, que es el fin último. Pues entonces entendemos que no hay que estar buscando pretextos para no cumplir la ley. Yo estoy convencida que los empresarios y las empresarias que son muy responsables en nuestro país no tendrán un problema en generar las condiciones y tener toda la actitud y la disposición para que se aplique de manera adecuada. Acabas de decirlo muy bien, Mitzi, se pueden generar también mecanismos para que sea un ganar, ganar, ganar para los hoteleros y también ganar para las personas. Creo que viene un proceso, como lo decía, de adaptación, de aprendizaje, pero también de innovación. Y yo espero que en muy poco tiempo ya sea la norma, que todos estemos adaptados y además que hayamos generado los mecanismos tanto físicos, materiales y humanos para que este derecho a nuestras playas libres se pueda gozar plenamente. Que así sea, estaremos muy atentos a que se lleve a cabo de esta forma y también, bueno, pues aquellos que se inconformen, pues también escucharnos y pues llevar a cabo esta situación. Senadora, le agradecemos que haya estado con nosotros esos minutos para Conmega Noticias de TVC, senadora Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano. Buenas tardes. Buenas tardes, Mitzi, muchas gracias. Gracias a usted. Es momento de marcar una pausa a la información, pero regresamos con mucho más. Gracias.